La lucha sigue, las estudiantes viven, viven, la lucha sigue, sigue, las estudiantes viven, 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 la lucha sigue, sigue, sigue. Compañeros, como lo hemos dicho, como lo hemos visto también, que el Estado mexicano, lo único que he dicho, cuando los estudiantes se manifiestan por un derecho de la educación gratuita, cuando los estudiantes se manifiestan, el Estado dice que son criminales, dice que son vándalos, dice que son delincuentes, compañeros. Y prueba de ello, aquí le demostramos con los estudiantes de todo el país de México, que no son delincuentes, que no son vándalos, son estudiantes con un nuevo conocimiento que están recibiendo en las universidades, compañeros. Que son nuestros hijos, quien no le agrada mandar a su hijo a una universidad, compañero. Todos queremos que nuestros hijos sean mejores que nosotros, compañeros. Por eso, compañeros, la lucha es por la educación pública de este país, debido también que hoy hemos visto las diferentes reformas estructurales, compañeros. Ahí está la consecuencia, compañeros. Que el gobierno de México ha querido privatizar la educación en México, y eso no lo vamos a permitir. A continuación, tengo aquí un joven de mucho valor y de valentía, que presentó en Noruega un estudiante de la UNAM, que hizo, pidió justicia a ese lugar para México, compañeros. Adelante, Adán, queremos, vamos a escuchar, breve mensaje de este joven valiente, que nos acompaña el día de hoy, de esta noche, compañeros. Adelante, compa. Buenas noches. Les agradezco y me encanta ver que hay unión en México, porque para mí, Ayotzinapa solo fue la gota que derramó el vaso. Son miles de desaparecidos los que han sido, desde que se inició la guerra contra el narcotráfico, mucho antes del 68, el 71. Mi abuelo era de Atenco, que en paz descanse. Él estaba ahí cuando el delincuente, y perdón, pero eso es lo que es, el delincuente que hoy tenemos como presidente, estaba como gobernador del Estado de México. Yo, yo no soy ni más, ni menos que nadie. Estaba en Noruega, me enteré dos días antes que se iba a llevar ahí la ceremonia del Premio Nobel de la Paz. Me solidaricé con ello, me armé de huevos, y hice lo que tenía que hacer, que los medios internacionales voltearan a México y vieran que no solo es un destino turístico bonito, que hay mucha desigualdad y que sobre todo hay injusticia. Yo estoy cansado de ver que mi país está sufriendo. Yo salí de mi burbuja, del desmadre, de nada más preocuparme por mis calificaciones y por salir de fiesta. Porque esta gente que está aquí, detrás de mí, también está a mi lado. Y son mexicanos que merecen oportunidades como todos. No sé hasta qué tan lejos llegue todo esto, pero yo, como lo dije, solicité asilo político porque no quiero ser el estudiante 44. No quería ser el siguiente estudiante desaparecido. Sé que mi vida puede estar en peligro por estar alzando la voz por mi país y por la realidad que hoy quiero que cambie. Me solidarizo con todos ustedes porque yo también pienso, y si hubiera sido mi mamá, y si hubiera sido mi papá, el que está aquí luchando por mi vida y pidiendo justicia y pidiendo que aparezca, yo no quiero ser el siguiente. Y los invito a que aquí esto no pare, porque yo realmente quiero haber un cambio. Me parece ideal la propuesta de que no participemos en las siguientes votaciones. Porque eso no es alimentar a un gobierno corrupto. Tenemos 500 diputados, 500 personas que nada más van a calentar un lugar. Es uno de los poderes legislativos más grandes y con mejores salarios en todo el mundo. En Costa Rica se unieron, en Noruega se unieron, y yo lo vi porque yo estuve ahí. Y los mexicanos, ¿cuándo nos vamos a unir para que realmente haya un cambio? Porque es en todos los niveles sociales. Y a partir de lo que nosotros podemos hacer desde nuestras posibilidades, creo que es como realmente va a haber un resultado. Los invito a que esto no termine aquí, y que nos sigamos uniendo con nuestros hermanos de Ayotzinapa. Porque es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres, ¡justicia! Bien compañeros, ahí escuchamos la voz del estudiante.